En todo inicio de proyecto se cometen muchos errores, pero la gran mayoría de errores tienen que ver con el cálculo. Uno plantea unos escenarios de inicio, de arranque, que raramente se cumplen. También tengo que decir que si esos escenarios no se ponen sobre la mesa, posiblemente más de un proyecto no se iniciaría. Es decir, que ahí tiende a haber un optimismo sobre la demanda que uno quiere cubrir. En ese sentido, nuestro error de cálculo consistió en no saber cuantificar bien esa demanda, entendiendo que era menor de la que nosotros pensábamos que era. Probablemente las cosas que no repetiría si pudiera volver atrás tienen que ver con esperar a que se produjeran según qué resultados para avanzar. Confiaría más en el instinto inicial o en la visión inicial para no aminorar la marcha, aunque los resultados no estuvieran llegando. Uno tiende a echar el freno de mano y cuando echa el freno de mano está alejando cada vez más el objetivo porque los resultados no llegan. Es algo natural, es algo de claro, los recursos que necesitas son mayores, los resultados no llegan y uno tiende a mirar la cuenta de explotación y a perder de vista un poquito el mercado. ¿Qué no repetiría? Juego con ventaja porque sé lo que ha pasado y sé cómo ha madurado el mercado, pero teniendo en cuenta que el mercado lo hacemos madurar nosotros en buena parte, no habría aflojado el ritmo. Habría doblado esfuerzos para que lo que ha tardado un tiempo en llegar hubiera llegado un poquito antes. Sin duda tiene que existir un sueño, tiene que existir un proyecto común, un espacio de encuentro donde todas las personas se sientan a gusto y compartan el sueño y el lenguaje de ese sueño. A partir de ahí es muchísimo más fácil conseguir todos los retos que se afrontan, tanto individuales como colectivos. Teniendo un propósito, teniendo un propósito muy claro, muy bien definido, un propósito cuanto más elevado mejor, que apele no solo a una solución concreta, a un servicio concreto, sino que apele a algo mayor. Entonces hay personas que te acompañan, que comparten esa ilusión y se meten en tu sueño. Y cuando consigues que el equipo participe del sueño ya tienes el primer paso hecho, el primer y definitivo. Vamos a una era de absoluta transparencia, es decir, aquel que tenga algo que esconder no va a conseguir llegar a ningún lado. Estamos hablando de los liderazgos actuales, son liderazgos compartidos. Eso de poseer información para uno mismo y no circularla, porque eso me da poder, esto está muerto. Entonces las organizaciones en las que los directivos se queden para sí mismos, información o cuotas o algo que crean que les va a ayudar individualmente a progresar, para mí están condenados, porque hoy no existe ese tipo de liderazgo, es un liderazgo obsoleto, hoy es el liderazgo compartido, la polinización de la abeja. Cuanta más información yo haga circular a mi alrededor, mejor me irá a mí. Yo creo que esa visión de Colmena es la que nos va a llevar a organizaciones de éxito de futuro, como estamos viendo actualmente.